Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Civilización 6 y antes de nada ya pongo el crono para que no se me olvide y bueno, lo habíamos dejado, o sea, empezamos donde lo habíamos dejado básicamente en el que quiero que mis, creo que son estos, si, se vengan para esta zona de aquí y a ver si podemos hacer una última ciudad de momento por esta zona de aquí, a ver si es posible y en principio de momento, pues oye, a ver, a ver, de momento vamos bien, creo vale uuuh, que ha pasado ahí hay bárbaros por algún lado no me mola que haya bárbaros por ningún lado pero si esos están peleando contra bárbaros es que en algún lado hay un coso ah, hemos expandido un... pero yo no quiero expandir para aquí, expande para los lados que es lo que quiero vamos a ver vamos, por aquí no hay pesca, que coño bueno, ahí están luchando la hostia ah, que fuerte uy, cartago, cartago vale, estamos con esparta, vale, vamos a ver que podemos hacer en esparta vamos a hacer una zona industrial vamos a hacer una zona industrial a ver si le doy al... vale son 12 turnos, no me he puesto una mierda que, eh, que... vale siguiente turno vamos a ver si podemos hacer una ciudad por esta zona de aquí no estaría mal aquí tenemos peces ganado, venado no estaría de más no estaría de más bueno, aquí ya me vienen bárbaros me cago en sus muelas era industrial perfecto estamos en la era industrial hemos acabado con la balística ¿qué más? acero, astronomía cartografía, industrialización bueno, vamos a hacer astronomía vamos a hacer astronomía no me interesa demasiado pero... pero bueno mis ballesteros están aquí un poco solos se van a ir para aquí atrás cuando pueda por aquí tiene que haber un campamento bárbaro sí o sí ahí, ahí, ahí bien, bien, bien bien o sea, que por aquí tiene que haber un campamento bárbaro hijos de puta vamos a ver parsalia ha terminado vamos a hacer no sé qué vamos a hacer venga, va para ver cómo es la muralla es un poco más alta vale qué bien vale después nos vamos a meter más para aquí y vamos a ascenderlos como mola con mosquetones vale este también se puede ascender este ole 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 tengo más mira, este se va a venir para aquí para la frontera y se me va a cuarte ya no puedo ascender más se me acabó el hierro o lo que me haga falta pero bueno por lo menos se ha ascendido a dos no está mal no está mal estos van a ir para ahí ah, ya hemos unido por aquí oye qué bueno qué bueno esta zona está bien para poner algo esto se va a quedar ahí estos también se van a quedar ahí de momento la única cosa que tengo nada pues sin embargo en una economía de mercantilismo vale mercantilismo ya lo tenemos hecho vamos a elegir otro principio colonialismo cuerpo diplomático derecho divino ingeniería civil pues vamos a ir a la ingeniería civil vale ahí tenemos un campamento bárbaro vamos a meter aquí vale argos ya joder vale vamos a hacer un acrópolis ah vale vamos aquí ah pero no te vayas coño aquí que no tengo nada cacao es que el señor es bendicado por favor adiós adiós qué majete vamos a mí que me den oro que a mí me da igual repartir chocolate vamos a retirarnos un poquillo vamos a retirarnos un poquillo pero por aquí podemos hacer una ciudad no estaría mal tenemos que hacer un par de más de guerreros porque esto se está quedando bastante desprotegido ahora que estamos creciendo ¿qué es? mis cara ¡ah! ¡qué pena! yo tengo un rambito joder tengo un puto rambito pero seguro que me palma ahora cuando me ataquen ¡ah! se va vale no que vengan ¡que vengan! ¡que vengan! ahí siguen con guerras debe haber un plan bárbaro por esta zona de aquí no sé esto se me va a quedar aquí curándose y cuando pueda voy a hacer otra tropa la voy a mandar para aquí y vamos a hacer colomos soy Gilgamesh de Sumeria y rey de Uruk no temáis me porto bien con los amigos gracias ¿qué quieres cabrón? venga va sí amigos me toca pero no tengo que vale esto lo vamos a retroceder lo vamos a dejar aquí hasta que tengamos más tropas y poder mandarlas hasta aquí para hacer otra colonización bueno antes barrer a estos Esparta mira que coqueta que coqueta vale Esparta va a hacer y Argos va a hacer vale gilio vale vale Solo tengo 119 de oro Hostia puta ¿Y eso? Que mal rollo A ver si me van acabando estos No invertís mucho tiempo en investigación ¿Cómo va a progresar vuestro pueblo? Perdona Va progresando a los poquitos ¿Qué pasa con tu rollo? Inspiración Tus nuevos conocimientos sobre el cielo Ayudan a que tu armada navegue Y establezca un imperio mundial Tu progreso hacia el colonialismo Ha avanzado considerablemente Vale Vamos a elegir nueva investigación Acero Cartografía Industrialización Tácticas de asedio Teoría científica Vamos a la teoría científica Aquí ya han acabado Estos se me van a unir para aquí Y vamos a hacer otro Gente que es solo un tubo 109 de oro Me cago en la leche Pero si tenías mil y pico hace nada Tío Vale Los vamos a mandar para aquí Y ahora vamos a hacer El colono Ah no Aquí no Aquí no Mierda Era aquí el colono Bueno pues aquí No No sé qué hacer Mierda Me ha salido mal la jugada De todas maneras Aquí podemos Logística de zona industrial Festival de teatro Vamos a hacer proyectos Logística de zona industrial No sé Nunca lo he hecho eso No sé para qué me va a servir Pero bueno Estos se van a venir Para aquí He dicho Para aquí Esos de momento Se van a quedar ahí Siguiente turno Quiero conseguir una ciudad En esta zona de aquí Si puede ser En esta Ya tenemos perlas Tal Y según expandimos Tenemos pescado Por aquí Vale Nueva Nuevo principio a elegir Colonialismo Derecho divino Pues coleccionismo Colonialismo No coleccionismo Colonialismo Y siguiente turno ¿Por qué tienen caritas tristes? No lo entiendo Hay carita triste Hay carita triste Hay carita triste No lo entiendo Pero vale Tiene empujo ¿O qué? Vale Hemos expandido Más por aquí Pero no me sirve nada Expande para aquí Que tenemos peces Coño 63 de oro What the fuck Nos vamos a quedar Sin oro Tío Qué mal rollo Me está dando Joder 52 de oro Vale No sé qué pasó Pero hemos descubierto Algo Venga No sé qué pasó No sé qué pasó Venga, va Supongo que eso me dará dinero Este tiene carita verde sonriente No lo pillo Vale Esto se me va a venir para aquí En Esparta Vamos a hacer un banco En Farsalia Vamos a hacer Una universidad Y siguiente turno Lo estoy quedando sin pasta Siguiente turno Vamos a intentar atacar aquí Que ya sé que nuestros males están desprotegidos Es muy fácil hacer incursiones Lo sé, lo sé, lo sé Pero no tengo pasta para hacer más cosas Gracias de todas maneras Por decírmelo Me siguen luchando Madre mía Vale, eso es por aquí Uy, están bajos Bajos, eh Vale Vale, venga Tengo un poquito más de pasta A ver Yo creo que con este solo podemos Podemos ganar Vale, pues podemos hacer aquí la ciudad Es que no está muy lejos Pero aquí nos venía bien Bueno, vamos a proteger esto Y vamos a esperar a que podamos hacer colonos Los vamos a poner en este lado de aquí Los vamos a dejar ahí Otro campamento bárbaro aquí No me jodas, tío Pero cómo son tan gilipollas Los gilipollas Hacer ahí un campamento bárbaro A mi lado Ah, venga Corpo diplomático, derecho divino, historia natural Vamos a hacer historia natural Vamos a meter otro en cartago Ya no sé cuántos tenemos en cartago, tío Otro más en cartago, venga Eh Vale, siguiente turno A ver, que llegan mis soldaditos mosqueteros Perdón Pero bueno Vale Enargos Enargos No sé Ya no sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a hacer un Un colono Ah, vale Pero aquí no veía Ni un puto bárbaro por aquí, eh A ver si puedo sanar a este ahora En el siguiente Bueno, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Corinto Corinto ha acabado Vamos a hacer un mercado Estos se van a quedar aquí A ver si puedo matar a estos O sea Quita Que voy a masacrar a estos Hombre, ya Esto es para aquí Vale Nueva investigación Acero Alcantarillado Joder Cartografía Economía Industrialización Tácticas de asedio Vamos a hacer El alcantarillado Que es algo higiénico E importante Para nosotros Para no coger enfermedades Estos que se vengan Estos que se vengan Para aquí Vale, no me dejan ¿Qué pasa con el tubo? Vale Eso se ponen para ahí Misenas No sé qué ha pasado Que se ha puesto Una luz Eh No sé Volvemos a perder pasta Otra vez Me cago en la leche O sea No lo ganamos Para disgustos Vale Estos que se queden aquí Salando De momento ¿Qué pasa con el tubo? Vale Nada Perdonad Es que estaba pensando Dónde meter al colono Y se me fue un poco Vamos a hacer un taller En Esparta Vale Vale Estos se van a unir para aquí Estos se van a colocar aquí Estos se van a colocar aquí Vale No Estos se van a quedar ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Reclutar Otro Otro de estos Pues estos no me interesan Una mierda Se venga para aquí Uy ¿En coche? Me interesa más eso ¿Ves? Esto me interesa más Y Caparazón Corceles Vale Estos se me van a quedar aquí Puestos Mientras Siguiente turno A ver si se acaba ya pronto El colono Y podemos hacer ahí arriba Algo ¿En serio? Pues se me va a quedar aquí Se me va a quedar aquí 84, tío 84 de oro Qué miseria Qué puta miseria En mi cena Vamos a hacer una biblioteca Uf Ya se nos ha acabado el tiempo Vale En Nosos Vamos a hacer Un consultor 12 ¿En serio? Vamos a hacer un mercado Tío Por un poco menos Y vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Hemos acabado con el Campamento bárbaro De allí Espero que no surja otro Bueno Hemos acabado con dos Campamentos bárbaros Y ahora A ver si podemos Mandar al colono Sin problemas A esta zona de aquí A hacer una Ciudad Y Me está tocando un poco Las pelotas El batidor Ese bárbaro Y Y a ver Qué podemos hacer Mira Se nos ha puesto Otro por aquí Con lo cual No sé si mandarlos Para aquí Y hacer aquí Otra ciudad Ya que estamos Y vamos a elegir Por lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente Así que Besitos Adiós Adiós